Hoy me acordé de algo recopado que hacíamos en la primaria y era poner la mano de esta manera y nos pintábamos solamente esta parte. Cuando ya está pintada, la apoyamos sobre una hoja y nos queda como una huellita. Esperen porque todavía no termina. Después con un toque de pintura en la punta del dedo empezamos a hacerle cinco toquecitos, uno más grande que el otro. Y ahora con la otra mano, yo acá cambié de color, lo quise hacer de amarillo, y vamos a hacer el otro piecito. Y lo mismo, hacemos con la punta del dedo cinco manchitas, una más grande o una más chiquita que la otra, no sé cómo quieran decirlo. Y miren chicos, se hacen unas huellitas de bebé súper tiernas y súper fácil.